Chocorramos, chocorramos Y viene más harto Viene más harto, aquí se llama Botana Sol ¿Por qué me lo regalas? Sí ¿Dónde me compró pedo? No, en Colombia En Colombia ¿Qué tal amigos? Hoy le madrugamos a Ciudad de México Amanecí con ganas de producto colombiano De un herpo Amanecí con ganas de un arequipe De un bocadillo veleño De un dulcecito colombiano Así que voy a buscar una tienda A ver si consigo algún tipo de dulce colombiano Aunque tengo algunos ahí Para la muestra Porque es muy difícil explicarle a la gente Acá en México Por ejemplo ¿Qué es un herpo? ¿Sí? Una galleta rellena de bocadillo y arequipe Me van a preguntar ¿Qué es arequipe? ¿Qué es bocadillo? Entonces ahí traigo la muestra A ver si consigo Alguno de los Algún producto colombiano De esos que son netamente colombianos Estamos por acá Por la Colonia Roma Y muy cerca de acá Bueno no sé qué tan cerca Porque no me ubico muy bien Muy cerca de acá Está algo que se llama La avenida Medellín Donde se consigue Gran cantidad de productos colombianos Estamos aquí en una tienda normal Centro de Ciudad de México Eduardo Bueno Eduardo Un favor ¿Chocolatina Jet tiene? No ¿No? ¿Cuál podría ser el equivalente acá De un chocolate con leche? ¿En Kinder? No Esta la tenemos también en Colombia O sea En portada Carlos Quinto También ¿Cuál es? Podría ser Sí Podría ser Se parece un poco más a la Mu A la Mu Pero sí Podría ser nuestro Podría ser el equivalente acá en México A la chocolatina Jet ¿Tiene bocadillo veleño? ¿Eh? ¿Bocadillo veleño? No Bocadillo veleño es un dulce Que se hace con Con la guayaba O Como si fuera de agate Como si fuera de agate ¿Cuál podría ser el Medio equivalente acá? No Ninguno Bocadillo veleño No conseguimos Airpots ¿Es este? Airpots Sí señor Es una galleta Que viene Que viene con su Viene con un relleno Con arequipe y bocadillo Bocadillo es algo muy parecido a eso Y el arequipe es para ustedes como la Cajeta Airpots Tampoco conseguimos Chocorramo Menos que chocorramo Bueno Ustedes entenderán que este es un mini chocorramo El chocorramo es grandecito Y viene un poquito despichado Pues por Por la maleta Por el viaje Torta Recubierta de chocolate O el Mamut Puede ser Mamut Galleta Es esta Aunque aquí si es mamut Es más gigante No conseguimos Chocorramo Otro producto Netamente colombiano Tiene trullu No Son gomitas Son gomitas ¿Cuál podría ser como el El amicolino No es esta dulce gomita Si podrían ser Allá en Colombia También vienen así en paquetico Este es de bombas Y ¿Qué te doy? Gomitas Muy parecidas ¿El chocorramo tiene? ¿El chocorramo tiene? Si ¿Puedo comprarlo? No Colombia No En Colombia Cocolatina Este es un bocadillo de leño Chocorramo Tiene fichado Cierpo Colombiano Gracias Entonces ustedes lo van a vender ¿Verdad? No No le digo pues Nos vemos Chao Gracias Ahí le conseguimos cliente colombiano Acá Don Eduardo ¿Tiene Pirulito? Pues son paletas ¿No? Paletas Sí Bom 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 O Bom 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 O Bom bom Ah bueno Este si lo encontramos Mira Aquí está el par mexicano Para el Pirulito Arequipe Alpina Arequipe No Se me pone en algún país ¿No? No ¿Qué es? Es La famosa Cajeta Para ustedes ¿Este? ¿Este está en el bolso? Sí Sí Efectivamente Este podría ser El Arequipe Mexicano Que acá le llaman Cajeta Chocolatina 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 Jet Colombiana Y ya sabe Si necesita dulces colombianos Cúmplenlos Para que se venden muy bien Muchas gracias Bueno Vamos para otra tienda A ver si conseguimos Nuestros productos colombianos Necesito bocadillo veleño ¿Tienes? No, no lo conozco ¿No conoces el bocadillo veleño? Mira, te lo presento Es un dulce Hecho de Guayaba Bueno, pero tú ves Que esto ¿Cuál puede ser el par? Sería Guayaba Guayaba El producto acá Sería Roll Delicias Que es un producto Es más como cajeta ¿No? Como Arequipe Este es guayaba Guayaba Bueno, es un poquito Más blanquito Pero podría ser Entre comillas El par del Bocadillo veleño Acá en México Arequipe ¿Qué es tamarino? No, es como la Es la cajeta Pero es un poco más Líquido No, pero Si hay cajeta Pero no hay en esto Bueno, no Exacto Voy a zaparlo Para que la señora Lo pruebe Lo pruebe Y lo mire Es que hay cajeta En líquido Pero solamente En el trato Pruébalo Ver a qué te sabe Y me dice Si tienes algo parecido Es de cajeta Cajeta Exóticas De nuez Si Puede ser el par De De la Yet colombiana Hay bastantes Hay en este Larín Tienes Carlos V También Ya lo habíamos visto Tienes Erpos ¿Cuál crees Que puede ser El erpo ahí? Este que es Chocolate Socorro Este es el erpo Es una galleta Bueno, viene un poquito Magullada Fichada Es una galleta Recubierta De Bueno Con Con centro En arequipe Y Y bocadillo Bueno Si Es como una galletica Es una tabla De chocolate Y viene Con centro Con cremita De cajeta Si Puede ser Si Puede ser Más o menos La parecida Esta es más Más galleta Esta es más De chocolate De chocolate ¿Tienes chocorramo? No conseguimos chocorramo Aún Aún no conseguimos chocorramo ¿Tienes manimoto? Tienes manimoto Este Por palabras Gracias Son indiferencias Son dulces Es un maní Recubierto Como de una Harinita Dulce Salada Ah bueno Si Miren Y viene más harto Viene más harto Aquí se llama Botana Sol Tubi Japones Tubi Japones No nos fue tan mal Acá Si conseguimos Algunas Algunos Pares No el producto Colombiano Como tal Pero si conseguimos Algunos pares Acá En esta Proyecto Del manimoto Viene más harto Vamos a averiguar Donde queda La calle Medellín Que allá Nos dicen Que conseguimos Todo tipo De producto Colombiano A ver si De pronto Podemos ir hasta allá Llegué señores Llegué al paraíso En Ciudad de México Esto es Mercado Medellín ¡Gracias!